Hola amigos, bienvenidos al Instituto y tan continuación vamos a realizar un ejercicio de química de primero de bachillerato que dice así El oxígeno tiene tres isotopos, 16, 17 y 18, cuya masa respectiva son 15,9941, 16,9913 y 17,9916 Los porcentajes de los que se presenta en la naturaleza son, respectivamente, 99,757%, 0,0380% y 0,205% Calcula la masa atómica media del oxígeno La masa pedida será la media ponderada de las masas de los distintos isotopos Es decir, la masa atómica del oxígeno será igual a la masa que tiene el oxígeno del isotopo 16 Por su fracción, por el porcentaje que hay en la naturaleza Más la masa del isotopo del oxígeno 17, perdón, la confundación que hay en la naturaleza Y más la masa del isotopo 18 Si sustituimos, la masa del 16 es 15,99999999491 más, perdón, por el porcentaje que es 99,757 partido de 100 más 16,9913 por 0,0380 partido de 100 y más 17,99916 por 0,205 partido de 100 y si nos vemos nos da una masa media de 15,99994 bueno, esto ha sido el ejercicio si os ha gustado, visita el instituto un saludo